Buenas tardes, estamos más que listos con todos los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo para Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar escasa nubosidad en la parte del noreste del territorio nacional, que esperemos que esto se vaya disipando durante las próximas horas, incluso al día de mañana ya ciertos lapsos de sol se pueden estar observando durante la jornada en la parte del noreste del territorio nacional. Seguimos observando este frente frío que avanza o continúa con su movimiento, sobre todo afectando al sur del Golfo de México, esto desde Florida hacia el sur del Golfo, afectando con nubosidad y lluvias en la parte de Veracruz o hacia la parte del sur o sureste del territorio nacional. Ya como les comentaba, condiciones de nubosidad se observan hasta el momento en la parte del noreste del territorio nacional, pero esperemos que esto se vaya disipando, ya observemos buenos lapsos de sol para el día de mañana, ya también para que lo tengan en cuenta, algunos chubascos también observamos en la parte del sur o sureste del territorio nacional. Por lo pronto vámonos con los detalles para la Ciudad de México, durante este viernes mínima de 10 con máxima de 20 grados, condiciones de cielo medio nublado, con lluvia de manera ocasional en el transcurso de este fin de semana, esto continúa para este sábado y domingo con mínimas de 8 y 9, máximas de 22 a 23 grados en el transcurso de la jornada, para que lo tengan en cuenta. Para la Ciudad de Monterrey, un ambiente frío en el transcurso de esta jornada, no hay lluvias hasta el momento, pero sí hablamos de un ambiente bastante frío, condiciones de cielo medio nublado, soleado, con mínima de 5 y máxima de 13 grados durante este viernes, y así continúan las condiciones para este sábado y domingo, con valores mínimos de 7, máxima de 18 para el sábado, 12 con 25 los valores para este próximo domingo y cielo medio nublado o parcialmente soleado. Para Guadalajara, mínima de 11 con máxima de 23 a 24 grados, cielo parcialmente soleado en el transcurso de esta jornada, 11 con 24 los valores para sábado y domingo, también con condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado. Observamos también los detalles para las partes del sur del territorio nacional, donde seguimos hablando de algunos chubascos en ciertos lapsos, y de la jornada también, ya condiciones de cielo parcialmente soleado para Morelia, Cuernavaca, Huatulco, Acapulco, Siguatanejo, Manzanillo, con valores máximos de 27 a 30 a 32 grados en el transcurso de esta jornada. 11 con 23 los valores para el área de León, cielo medio nublado, eso también para este sábado y domingo, mínima de 12 con máximas de 23 a 24 grados en el transcurso de la jornada. Para Puebla, cielo medio nublado con algunos chubascos de forma ocasional, mínima de 11 y máxima de 18 a 19 grados. Cielo medio nublado o parcialmente soleado para este sábado y domingo, con mínima de 9 y máximas que rebasan los 20 grados en tíos en el transcurso de la tarde. Para Toluca, durante este viernes, cielo medio nublado con lluvia de manera ocasional, mínima de 11 con máximas de 19 a 20 grados en el transcurso de la tarde, eso también para este próximo sábado y domingo, con valores mínimos de 8 y máximas de 21 a 22 grados en el transcurso de la tarde. 12 con 22 los valores para el área de Pachuca, cielo medio nublado durante este viernes, y así continúa para sábado y domingo con mínimas de 11 y máximas de 22 a 23 grados en el transcurso de la jornada, también para que lo contemple o lo tenga en cuenta. Ya como les comentaba, algo de nubosidad dispersa que va desapareciendo conforme avanzan las horas para el noreste del territorio nacional. Lluvia para Corpus Christi, un ambiente frío con mínima de 4 y máxima de 10, 1 con 8 los valores para el área de San Antonio, mínima de 4 con máxima de 8 para Houston, un ambiente frío, esto también para Reynosa, 4 la mínima con máxima de 13, 2 con 14 para Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, mínima de 6 con máxima de 16 grados en el transcurso de la tarde también, para que lo tenga en cuenta y eso también para ciertas partes del norte del país. Para Monclova Cielo Soleado, 2 con 14, 24 el valor máximo para Durango, 7 con 21 para el área de Zacatecas. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, regresamos más adelante con más información. Que tenga muy buenas tardes.